¿Qué tal? Soy Edgar Cortés. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el pasado 30 de julio, durante la conferencia mañanera con el presidente López Obrador, afirmó que la reducción del número de migrantes hacia Estados Unidos se ha dado con respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la realidad muestra otros datos. Están, por ejemplo, las acusaciones penales en contra de Irineo Mujica y de Cristóbal Sánchez, ambos defensores de los derechos humanos de migrantes, en junio pasado, así como el posterior hostigamiento en contra del primero. Hay que considerar, además, el incumplimiento por parte de las autoridades de la Estación Migratoria Las Agujas, ubicada en la Ciudad de México, al no identificar de manera adecuada e individual a niños y niñas migrantes llevadas al hecho lugar y al mantenerlos ilegalmente privados de su libertad. Están también los casos de hostigamiento en contra de diversos albergues de migrantes. El 18 de junio, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Gobierno de Tabasco acusó al albergue La 72 Hogar Refugio, ubicado en Tenosique, de ser una fachada para lavar dinero. Posteriormente, el 20 de junio, sucedió el hostigamiento por parte de agentes federales en los alrededores de las instalaciones de este centro de migrantes. Otro caso tiene que ver con la Casa de Atención al Migrante Éxodos, en Agua Prieta, Sonora, donde el 23 de junio, seis elementos de la Guardia Nacional solicitaron información de migrantes refugiados dentro del albergue y pretendieron hacer una verificación migratoria. Patrón similar vivió el 18 de julio la Casa del Migrante Scalabrini, en Tijuana, cuando elementos de la Guardia Nacional amenazaron con entrar a realizar una revisión de los estatus migratorios, mantuvieron patrullaje constante en los alrededores y vigilancia por agentes federales. Mientras que el 20 y 23 de julio sucedió el acoso en contra de la Casa del Migrante de Saltillo. En la primera ocasión, la Policía Federal intentó realizar una verificación migratoria y, al ser impedida por el encargado del albergue, la policía lo amenazó. Mientras que en la segunda, hubo un nuevo intento de verificar a los migrantes que se encontraban en la Casa por parte de Seguridad Municipal, miembros del Ejército y de la Guardia Nacional. Además, el director de la Casa del Migrante fue grabado mientras exigía a estas autoridades que se retiraran de las inmediaciones de la Casa del Migrante. Estas acciones de hostigamiento son contrarias a lo que establece el artículo 76 de la Ley General de Migración, que las prohíbe expresamente. Por último, está el asesinato de un migrante hondureño el 31 de julio por la noche a manos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila. El migrante, junto con su hija de ocho años y otros migrantes, salieron de la casa para dirigirse a las vías del tren y seguir su tránsito hacia los Estados Unidos. Fueron atacados por policías y uno de los migrantes fue asesinado en frente de su hija. En las primeras versiones, la Fiscalía intentó justificar los hechos informando que los policías realizaban un operativo contra narcomenudistas, quienes supuestamente atacaron a la policía y ésta repelió la agresión, circunstancia en la que fue asesinado el migrante. Finalmente, sabemos que la supuesta agresión no existió y uno de los policías de investigación de la Fiscalía del Estado fue el responsable de la muerte del migrante. Esta pequeña muestra de hostigamientos y ataques en contra de migrantes y de quienes defienden sus derechos es evidencia que lo dicho por el canciller no concuerda con la realidad. Muestra además que cumplir con las exigencias del presidente norteamericano se está haciendo a costa de los derechos y la vida de los migrantes centroamericanos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.